Que pasa chores, estamos aquí en un nuevo vídeo, como veis, estamos aquí en Spiderman, en la play 4, ahora mismo estoy jugando en mi play 4, como estáis viendo, vale, y estamos aquí con Spiderman, dios como mola este juego, a ver, lleva 2 años, y gracias a los 50 suscriptores lo voy a subir, porque es que directos por ahora no se hace, vale chavales, pero a lo mejor si llegamos a los 70 suscriptores haré un directo, y vamos a ver, el Spiderman mola un montón, es el primer, el primer capítulo, vale, o episodio, vale, y es que mola un montón, tío, guau, se ve súper bien, ostras, la máscara y todo, guau, tío, chicos, si tenéis el Spiderman, jugadlo ahora, o comprarlo, porque mola un montón, estoy seguro que va a molar un montón, porque he jugado muchos videojuegos de Spiderman, de PSP, yo que sé, de Xbox, y eso, vale, nos están llamando, este soy yo, no, uy, vale, he añadido yo los subtítulos, vale, si, este soy yo, ostras, que guapo, eh, si, muy guapo, fuá, vale, nos ponemos las cosas para equiparnos, conseguida las persónicas, Dios, es que me encanta ser Spiderman, es mi superhéroe favorito, aunque no lo creáis, es mi superhéroe favorito, Dios, que guapo, Dios, la leche, y ahora los controles nos lo va a decir, ¿no? a esto que es una carta voy a cogerla, a ver tengo que apagar la casa, ah, no, no la cojo, vale, aquí ya empezamos, ¿no? creo que no, ostras, como mola, tío, pim, 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 uu, Dios, como mola a ver ah, que soy yo vale vamos ostras, como mola uuuh wow, más o menos sé ah, vale, con la X hago eso, vale yuri vamos fuu ¿qué tengo que hacer ahora? explorar la ciudad y ya está ah, vale, tengo que irme a eso amarillo, vale ah, vale, corro, vale, ya sé como una X, pum, le damos Dios, como mola, chavales si, si, la X para impulsar para impulsarme, vamos suuuh Dios, vamos a subir para arriba, ya ah, vale vale, y con eh, los dos botones de R2, R2 hacemos esto o sea, cuando nos saco un círculo de estos a ver ese círculo pum y si le vamos a la X vamos más rápido vale, mola buah, tío a ver, ¿qué pasa ahora? mi primera vez jugando Spiderman yo es que flipo ya buah a ver, vale ostras, ostras, ostras ostras, ¿pero qué pasa? ¿cuánto tiroteo, eh? son cinco te desacoplar las metralletas esto flipo ¿cómo? ostras dios eso se cae ostras no, dios o sea, que están liando madre mía espera un momento coge todas las armas compañeros mirad donde estoy aquí estoy yo vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? vale triángulo para atacar el cuadrado vale vale esquivar uh vale, ya entiendo pa, pa pum pa y esto no espera un momento no, tío no me deja cogerlo más gente, eh venga, vamos fuá pa, 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 pa ostras, de la araña es como mola a tomar por saco dios pum ah, vale para subirlos y leo ya le pego vale, ya entiendo ya tengo estos botones dios ostras, como mola pa dios ay, puedo dar el aire también como mola dios la que está liando vamos ya lo manejo yo, ¿verdad? sí, vale uuuh es que también juego Marvel, tío mola un montón juego Marvel desde pequeñito fuá subimos pa vale dios 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 ahora hay más gente, tío pero nada con el spearman nadie muere no no sé ni hablar, tío ah, está en Yuri vale 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 vamos me encanta la fiesta llegó el día llegó el día, sí llegó el día 3, 2, 1 pum pum dios que va a hacer que va a hacer a tomar por saco dios ya estamos dentro vale 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 se acabó ah, que puedo usar las telarañas aquí también pa genera concentración atacando a los enemigos cuando cuenta más concentración, cuanta más concentración tengas más daño puedes hacer, ah, eso es lo de arriba a la izquierda, la concentración esa aumenta aumenta el medida aumenta el medida de combo para ganar concentración antes, gana más concentración al luchar en el aire ah, bueno pues peleamos y ganamos la concentración así, más rápido es más fuerte, ¿no? creo que sí ¿tú qué haces? mira, ¿tú qué haces, bro? no, tío que no muere ah, claro, o sea, se pone de pie y no muere muy bien ¿tú qué haces? pa tomar por saco y voy a por ti salto pum hala, ya está por eso me ha recargado la concentración ah, claro, ahora usa concentración para curarte cuando más te concentres, más te curarás para curarte ¡ostras! que me curo y todo madre mía el spider me ha llevado preparado pum lo que yo decía pa pa pum ostras, acabo de esquivar ¿ah, no? pa pum vale, ya está tío, cómo mola ¿y ahora qué hago? ahora la policía ¿cómo es que más directo? vamos vale, vale ya entiendo uy, qué fácil, ¿no? ah, vale para escanear ahora la gente tengo que mantener pulsado yo, hostia vale, y para atrapar esto vaya, sé cómo correr vale y ahora triángulo pa vale por ahora no detectamos nada esto más para arriba, ¿no? sí así me estoy dejando algo a ver aquí nada valía me estoy haciendo una rayada porque entre subir y entre no subir y eso ¿y esto? triángulo ah, vale ya no tengo que subir a por ellos vale, ya tengo una idea se acabó pa Dios, qué locura pero que la gente que los enemigos se mueren porque quieren, ¿no? porque vamos se hacen como un mareo ven tú anda, pa' acá pa te faltaba la última vale concentración llena con la barra de concentración llena ostras, viene gente puede realizar un remate que acabe con un enemigo al instante ¿vale? ah, vale esto Dios hay animaciones épicas acumula pa pum wow y otra vez a tomar por saco vamos tío, aún tengo más concentración toma y toma y toma hay que ir combo también hay combos de golpeos como mola, tío se acabó ¿y tú qué haces? venga, ya está hay que hacer ahora hay que subir más ostras si no hay nadie para escanear los enemigos para buscarlos vamos ¿es por aquí arriba? ¿dónde? ah, vale pum Dios, cómo la ha quitado hay enemigos abajo Dios ya me voy saliendo los controles y esto cuadrado ostras como lo de la pli 3 que la pli 3 también hace eso bueno, pues las alcantarillas ¿no? o sea, en esto los conductos ahora bajamos ¿no? vale, sí ostras, que se destruye un poco pum pum ostras, cómo la pum por abajo pum pum se acabó pa ya veo que tengo que hacer el ordenador este a ver triángulo vale sí, como hackeando hizo en el hackador este ya sé quién es es un enemigo muy peligroso que son compañeros o qué ala, ala, ala que la derriba pulso aéreo triángulo pa ostras pa y pa valiente espérate, tú que haces rega atado y muerto ¿tú qué? te pones ahí adelante imagínate, si es que me los cargó con un golpe no, tío 3, 2, 1 pa se te acabó la fiesta, bro pa vamos oh, mola adiós ¿qué pasa? ¿que tengo que subir? sí buah ¿qué hay que hacer? ostras pegar por lo que veo pa ¿más para arriba? pero madre mía este edificio es muy largo despejado ostras vale supongo que las bombas son parte del plan de fuga ah, que hay bombas vale vale vale, vamos a subir ostras, pero hay fuego no me lo puedo creer ¿pero hay enemigos o qué? ¿dios, cúmula? wow ¿dónde hay que ir? por aquí, ¿no? ¿sí? ah, sí que tengo que... vale vamos vamos Dios, Dios no, no, no que se cae todo vamos vale tenemos más fuerza madre mía pues de nada a otra cantarilla arriba porque si no no hay otra salida vale triángulo ah, bajamos vale tendrá que haber investigado más, eh no puedo ir otra vez nada, tío no puedo ir ostras, aquí hay policías heridos, eh y gente buah esto lo quiero yo la marcha me encanta uy, perdón me encanta la marcha Dios soy bazooka pero tío se acabó tú me has calentado las narices te las voy a calentar yo de un par de leches ah, ya está subimos uh tío, que hay bazookas y todo es una maldita locura ¿y tú qué haces? pa 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 pum ahora son más fuertes por lo que veo ostras, que hay más bazookas loca no oye, he hecho algo raro nada más apretar el triángulo ah, vale, que la traemos y ya está vale pa no han hecho lo de las telarañas vale, corremos un parkour aquí no vale no porque hay más gente pero vamos a ver qué pasa hoy concentración llena ¿los podemos curar? sí, vale ahora entiendo, vale abarcado vamos vale no hay nadie nadie, ¿no? ¿cómo? no, no, no ¿qué hacéis? ¿que sois policías falsos? pues venga a la próxima los enemigos con escudo bloquean ataque de frente pero son vulnerables de atrás o sea, que si hago esto en el círculo vale, lo que hemos hecho antes pum, 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 pim, pam espérate que me meto otra araña si me hace falta y tú, ven venga va pum, y le doy metralletas a ese dios, que locura maña, este vídeo se va a hacer un poco largo por lo que veo dios, ¿y ahora qué hay que hacer? vence a los polis corruptos por lo que falta por lo que falta ah, vale si no salía nada esto abrimos puerta a ver nada está este ahora son tus memorias recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio bueno bueno me sorprende que hayas llegado tan lejos pero tu insensatez acaba aquí ¿cómo que acaba aquí? ¿pero qué pasa? mira ah, lo rompo ¿verdad? dios ¡amai! que hay torrentas y todo ¿cuántas hay? ¿cuatro? ¿te tengo que hacer? ¡Dios! ¿pero qué tengo que hacer? tío, tío, tío rápidamente ah, vale hasta las arañas hago esto ¡no es mal por saco! ahí, quito vale ay, ahí trae arriba a la derecha pero un poco de cristal vale ¡qué rápido ha sido! ahora vamos contra él ¡Dios! ¿castele una mesa? no ah, vale tomar por saco ah, vale que él lo esquiva madre mía ¡Dios! ¿cuántos ataques haces tú? ah, vale que también por atrás vale ¡acabemos con esto! espera ¡no! tío pa 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 ostras ¡no! ¡Dios! como las películas esquivo ¡uh! no tío, 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 tío me ha estampado, ¿eh? madre mía esta ciudad esta ciudad vale no, tío caer gente no, pero se acabó ¡no! ¡loco! ¡loco! no, tío es que no puedo hay muchos muerto otro ¿vale? ¡pan! ¡Dios, que viene! no lo puedo creer vale pa 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 ya vamos a por ti y te pegamos ¡no! ¿tú vas a ir a por mí? ¡no! ¡quiero la concentración! vale, ya está madre mía qué cara de loco se la ha puesto ¡toma! ¡toma! ¡no! ¿me curamos? ¡no, tío! se acabó pa 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 ostras, ostras no, no, no ¿qué va a hacer? ¡Dios! vale no sé vamos pa ¡qué épico! vamos ¡ya por él! ¡buah! ¡pum! como ahora lo de la cámara lenta pim pam, pim pam, pim pam ala ya está, ¿no? atrapado ya ¿de besarnos ahora? de besarnos ahora madre mía chavales si os gusta este juego reventar a la X mola la verdad ¿ya está detenido o qué? o nada ah, sí detenido te vas sí Peter más es un poco gracioso la necesitarás yo soy quien mantenía el orden en la ciudad un mes en un mes estarás suplicando mi vuelta je vale, ya está ¿no? keeping back camino de la cárcel es el fin de una era completo vale ah, que gana la experiencia ostras ahí lo pone arriba subo de nivel vamos nivel 1 al 2 ostras que aumenta la salud como mola ¿y esto? oh los puntos de habilidad sirven cuando consigues suficientes puntos de experiencia completa misiones y derrota enemigos para ganar experiencia y más puntos de habilidad ah, vale ¿qué hago? ah, me tengo pulsado y ya lo tengo, ¿no? puedo tener quiero tener más ¿esto qué hace? me tengo eh triángulo vale o sea, que esto lo lo coge y se lo lleva por ahí ya lo que tengo que hacer misiones a ver vale bueno chavales si os ha gustado este vídeo dejad un like suscribiros y activad la campanita ¿vale? y luego iremos a a ese lado ¿vale? y bueno chavales decidme en los comentarios si os gusta Spiderman de 1 al 10 porque es que a mi me encanta y madre mía porque es que mola un montón y bueno chavales chao chao chao